Bueno, pues buenos días. Nosotros somos Mario, Marta y Cristina, todos estudiantes de Ingeniería de aquí de la Universidad de Zaragoza. Y nosotros primero vamos a exponer una de nuestras ideas sobre una de las soluciones que se propone en el Camón, que es acerca de la educación. Así que, bueno, hoy se han expuesto algunos de los problemas que están afectando a nuestro planeta. Y nosotros pensamos que una de las principales herramientas para ir hacia una sociedad sostenible es la educación. Así que la primera pregunta es, ¿hemos recibido una educación para ser una sociedad sostenible? Nosotros personalmente creemos que no, no solo por nuestra experiencia, sino por las consecuencias que hoy se pueden ver. Consecuencias como estas. Las anteriores generaciones han creado problemas ambientales que nos han llevado a una calidad de vida que nos está afectando a los jóvenes de ahora y a las futuras generaciones. Así que hoy queremos dar el mensaje de que una educación de respeto con el entorno desde la infancia y a lo largo de la educación es crucial para crear adultos responsables con el medio en el que viven. Así que nosotros, personalmente, creemos que la educación es el primer nexo entre la formación de una persona y sus actos en el futuro. Nosotros lo que hemos hecho ha sido un trabajo de reflexión sobre la educación que hemos recibido. Entonces, creemos que los principales problemas que hemos encontrado son los siguientes. El primero, enseña a memorizar y a entender, no a pensar. A pesar de haber estudiado en centros distintos, ambos tres hemos llegado a la misma conclusión. Nos basamos en memorizar conceptos totalmente teóricos para después simplemente escribirlos en el examen. Y muchas veces no llegamos a comprenderlos. Por ejemplo, yo me acuerdo que tanto en el colegio como en el instituto e incluso en la universidad, a la semana de hacer un examen, independientemente de la nota que sacase, prácticamente había olvidado todo. Entonces, eso, creemos que hay que resolverlo. El segundo problema que encontramos es que prepara jóvenes para un futuro que es una réplica del pasado. Está claro que los medios a través de los cuales nos han enseñado han ido cambiando a lo largo de todos estos años. Nosotros, por ejemplo, en el colegio sí que disponíamos de algunos ordenadores o proyectores, cosas que nuestros padres no tenían. Y actualmente, los niños de hoy en día poseen casi todos una tablet que muchas veces sustituye a los cuadernos o libros. Y creemos que el gran error es que, por incluir estas innovaciones tecnológicas en el aula, ya nos estamos adaptando a la actualidad. Y eso no es así. No estamos actualizando los conceptos, que es lo realmente importante. Tercero, profesores no están preparados para abordar temas sobre educación sostenible. Al preparar esta presentación, estuve hablando con mi madre, que es profesora en un centro de educación primaria aquí en Zaragoza, y le pregunté qué sabía sobre la educación para la sostenibilidad. Y con total sinceridad me respondió, nada. La fórmula siempre es la misma. Los profesores tienen el control y los alumnos no son proactivos. Los profesores preparan temarios que están muy condensados y muy estrictos para explicar todos los contenidos que a ellos se les piden. Y muchas veces en las aulas surgen dudas que no son temas que están incluidos en esos proyectos y que son aspectos igual más cotidianos, pero no por ello menos importante. Y simplemente por el hecho de que luego no hay tiempo para explicar todo lo que el profesor necesita, se pasan por alto y creemos que de alguna forma se está frenando la participación en clase y ese espíritu de aprender que tienen los niños desde pequeños. Entonces, por todo ello, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Pues nosotros, desde nuestra humilde experiencia, hemos pensado estos cuatro puntos, principalmente, que los adultos y los niños aprendan a la vez. Esto quiere decir que no solo formemos a los profesores para impartir estas asignaturas, sino que también los padres y vuestra generación aprendan de los errores que habéis cometido y que nos estáis trasladando para que nosotros podamos mejorarlos en el futuro y podamos comentar estos aspectos en casa. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy simple y que parece una chorrada, pero, por ejemplo, yo tuve que ser el que le dijo a mi padre, papá, cierra el grifo cuando te estás lavando los dientes porque estás malgastando agua y eso no es bueno para el planeta. Y a él nadie se lo había dicho antes. He tenido que ser yo el primero que se lo haya dicho. Por lo tanto, creemos que es necesario que estos temas estén tratados en el hogar día a día, por lo tanto, es necesario que se formen ambos. También creemos que la educación tiene que basarse en la experimentación e interiorización de conceptos clave. Esto es decir, que si experimentamos las consecuencias de nuestros actos, es mejor, es mucho más eficiente y seremos más consecuentes sobre lo que hacemos. Además, es necesario dar un papel más activo al alumno en clase. Esto desarrollaría una versión más crítica del alumno y se analizarán distintos puntos de vista sobre un mismo tema, lo cual resultará mucho mejor para la formación de los alumnos y, además, los alumnos irán con otra predisposición a la clase. Ya no será, tengo que ir al colegio, vaya lata, sino que irás con una actitud más dispuesta a aprender. Y, sobre todo, consideramos que es necesario incluir en los programas de formación materia sobre sostenibilidad. Porque, hoy en día, en nuestra formación, el profesor Valero es el primero que nos ha dado un curso en el que realmente nos ha abierto los ojos, nos ha dado los datos necesarios y que hemos visto sobre todo lo que se ha expuesto hoy y de muchos otros problemas. Y, sin embargo, es una asignatura que no es obligatoria, es una asignatura optativa en la universidad. Durante cuatro años estamos acabando ya y es la primera asignatura que realmente vemos que nos abre los ojos sobre lo que estamos haciendo y que no podemos seguir en este camino. Por todo ello, sin embargo, nosotros somos optimistas y sabemos que hoy se han comentado muchos problemas, pero también se van a promover muchas soluciones. Y nosotros hemos cogido el relevo y somos optimistas y queremos cambiar esta situación. Así que la pregunta es, ¿cuándo empezamos? ¡Come on! Gracias. Este es el grupo más internacional. Cinco nacionalidades. Es vuestro tiempo, Pedro. Sí. Buenos días. Somos un grupo, como ya ha sido dicho, muy internacional y leyendo el libro Camón nos hemos fijado en particular en el tema de la alimentación, del agua y del uso del suelo fértil. Están todos muy conectados entre ellos. Empezamos considerando que para sobrevivir tenemos unos recursos limitados. La cantidad de agua que podemos utilizar cada año es la que escurren los ríos, por la mayoría, y eso es algo que no va a cambiar. Además, la cantidad de suelo fértil que tenemos también es limitada. Tenemos un cuarto de hectárea, es decir, 2.500 metros cuadrados para cada persona en el mundo. Y eso puede bajar debido a la erosión del suelo. También tenemos que recordar que de todos los tipos de alimento la carne es el que tiene el más grande impacto en términos de coste de agua y coste de superficie fértil, de suelo fértil, debido al hecho de que tenemos que eriegar unos campos para producir el alimento que luego vamos a dar a los animales. Hablando de comida, vemos que en el mundo estos recursos limitados no son divididos de manera muy equa, muy equilibrada. Tenemos 1.500 millones de personas que tienen sobrepeso y 800 millones de personas que sufren hambre. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Antes de todo, reducir la pérdida y el mal gasto de comida. Hemos calculado que como una persona en Europa mediamente tira a la basura 110 kilogramos de comida cada año, eso es equivalente a perder cada año 400.000 litros de esa cantidad de agua fija que tenemos a disposición. El segundo consejo es el de bajar el consumo de carne, por lo que acabamos de decir. La carne es el alimento que tiene el más grande coste ambiental. Y finalmente, favorecer los productores locales por los motivos que vamos a ver después. Luego, hemos ido buscando en nuestros países lo que ya teníamos a disposición, los recursos que ya están en marcha o que simplemente podemos aprovechar. Hablando de Italia, podemos decir que compartimos con vosotros y con otros países mediterráneos una dieta basada en fruta y verdura que, como vemos aquí, nos permite ahorrar una gran cantidad de agua y tiene una huella ecológica muy baja. 29 metros cuadrados contra 201. En Austria tenemos un proyecto en que los pequeños agricultores entregan los frutos y verduras directamente a la gente. Este concepto ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, es posible comprar los frutos y verduras directamente y sin pesticidas químicos. Además, vamos a ahorrar energía y podemos evitar la contaminación del aire. También hablo en nombre de mi compañero Thorsten sobre las estaciones de leche en Alemania. Con estas estaciones es posible comprar leche directamente en agricultor y la leche tiene una muy buena calidad. Pasando a hablar acerca del agua, la agricultura es el sector que más agua consume a nivel mundial y estas cifras, en torno al 70%, no se prevé que vayan a reducirse en un corto plazo puesto que cada vez hay una mayor población mundial y, por lo tanto, necesitaremos cultivar más comida para abastecerles. Así pues, es necesario buscar soluciones para mejorar la productividad del agua en los cultivos. Una de estas soluciones sería el riego deficitario controlado, el cual aprovecha las distintas fases de crecimiento de las plantas para, de esta forma, aportar agua cuando las plantas crecen bastante y reducir dicha aportación de agua cuando no va a crecer la planta. Y, por otro lado, otro ejemplo sería la siembra directa, la cual consiste en sembrar directamente la semilla en el terreno, sin labrarlo. De esta forma, se produce menor impacto en el suelo y se capta mejor el agua, reduciendo su consumo. En España, el consumo de agua en la agricultura también ocupa la mayor parte del porcentaje. Pero, ¿y qué pasa con el consumo diario que nosotros podemos hacer? Ahí es donde nosotros podemos reducir nuestro consumo. Entonces, a modo de ejemplo, este sistema, que es un sistema de descarga de cisternas de inódoros de un ingeniero español, que solamente necesita medio litro para poder funcionar y que reduce hasta en un 90% el consumo de agua. Y, de esta manera, a modo de dato, en un hogar de cuatro personas, se podrían llegar a ahorrar 100 litros de agua diariamente. El problema de la erosión del suelo tiene una solución muy simple y sostenible, se llama sistema agroforestal. ¿Y qué es? Pues, es una barrera de árboles que sirve como romper el viento y ayuda a la conservación del suelo. Nosotros, en Umanía, no tenemos este problema, pero os voy a decir dos problemas mayores que enfrentamos. La primera es que solo un 46% del suelo cultivable se usa y que se exportan productos agrícolas de bajo valor añadido y importamos alimentos caros. Las soluciones que proponemos son cultivar todos los terrenos y, además, aprovechar nuestros recursos para producir lo que necesitamos en vez de exportar. Luego, como resumen, queremos decir que lo que nos parece lo más importante y lo que cada uno de nosotros puede empezar a hacer hoy es evitar de tirar la comida, comprar solo lo que realmente necesitamos, favorecer los productos locales, buscarlos cuando vamos a comprar, bajar el consumo de carne, ahorrar agua e invertir en tecnologías realmente ecológicas. También es importante que apoyamos a los políticos que tengan cuidado con el medioambiente. Y, al final, como esto, claro, es una gota en un océano y no hemos ido en muchos detalles, es importante informarse, no solo sobre esto, pero sobre todo los asuntos que han sido nombrados hoy. Os queremos dejar con una frase del Mahatma Gandhi que nos parece un poco la suma de todo y lo que debería ser el espíritu con el que nos enfrentamos a estos problemas. En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Somos el grupo formado por mis compañeros Carlos, Javier, Nicolás, Silvia y yo, que soy Daniel. Y os vamos a hablar del capítulo descrito en el Camon acerca del nuevo rol del dinero. Más que contaros conceptos teóricos acerca del rol del dinero, nos gustaría explicaros qué es lo que creemos nosotros que debería ser el rol del dinero y cuál es el cambio que debería producirse. Bueno, lo primero de todo, antes de nada, es analizar el problema. Eso está claro. El problema actualmente es que el rol del dinero está enfocado hacia el consumismo. Pensadlo, nuestra mentalidad está basada por y para el consumismo. Solo pensamos en gastar, en ganar dinero y esto es una mentalidad que debe cambiar. Bien, esto favorece o está apoyado en la economía lineal, como todos sabréis, que tiene básicamente dos consecuencias que son muy graves, que son tanto la desigualdad social como la contaminación y el perjuicio para el medioambiente. ¿Cuál es la solución? Como han comentado nuestros compañeros, un cambio de mentalidad basado en la educación. Pero los efectos de este cambio se verán a largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer a corto plazo? Nosotros creemos que la solución está en la economía, dándole un nuevo rol al dinero. Uno de estos nuevos roles podría ser el de favorecer esta educación. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, podríamos subvencionar a aquellos colegios que demuestren su compromiso con el medioambiente. ¿Y cómo evaluar esto? Un ejemplo podría ser aquellos que impactan asignaturas sobre desarrollo sostenible de forma gratuita, de tal forma que los niños ya desde pequeños tengan acceso a ellas. Otra sería instalar contenedores en los propios centros de reciclaje, de tal forma que los niños desde pequeños se acostumbrarían a reciclar no solo los residuos que generan allí en el centro, sino también, ¿por qué no?, los que generan en su propia casa. Nosotros, como experiencia personal, hemos recibido hace no tantos años algunas asignaturas como Ciencias para el Mundo Contemporáneo y Educación para la Ciudadanía, en las cuales nos han enseñado algunas técnicas para ser una persona más sostenible. Pero, sin embargo, no hemos tenido la capacidad de aplicarlas en el mismo centro, lo cual nos parece bastante incoherente. Otro nuevo rol del dinero podría ser el de evitar esa destrucción del medioambiente. ¿Cómo hacerlo? Nosotros creemos que podríamos premiar el reciclaje personal. ¿Y cómo hacer esto? Nosotros creemos que habría que cuantificarlo. Cada uno de nosotros podríamos tener, por ejemplo, una tarjeta personal en la cual recibiésemos una serie de puntos por reciclar y esos puntos luego se podrían canjear por beneficios económicos. Esta medida actualmente en nuestro país, España, se podría aplicar, por ejemplo, en los puntos limpios, ya que aprovechando que nos toman los datos personales, también podrían tomar los datos de la cantidad de objetos que llevamos allí. Nosotros, hablando con compañeros nuestros que viven solos porque son de fuera, les preguntábamos si solían ir al punto limpio a llevar, por ejemplo, aceite o pilas. Y si nos dijeron la mayoría que no, básicamente porque les daba pereza. Entonces, creemos que quizá un incentivo económico haría que algunas personas hicieran el esfuerzo. Un ejemplo relacionado con esto es algo que ya ocurre en Alemania y es que por reciclar una cierta cantidad de plástico te dan una cuantía económica. Eso nos parece una gran medida que nos gustaría que se pudiese aplicar, no solamente en España, sino en casi cualquier país, si es posible. Y no solamente podríamos premiar el reciclaje personal, también podríamos imponer sanciones a aquellos que consuman bienes o servicios en exceso. ¿Cómo hacerlo? Si suponemos que un bien como un coche tiene una vida útil de unos 20 años y una persona se quiere cambiar de coche teniendo un coche de 10 años totalmente funcional, esta persona debería pagar un impuesto al Gobierno, de tal forma que ese dinero se destine a fines sociales. Por ejemplo, otro ejemplo para poder sancionar el consumismo sería una cosa muy básica. Todos nosotros estamos acostumbrados a ver en los supermercados, en las tiendas, en todos los sitios, ofertas de 3x2. Coja 3 y pague solamente 2. Eso está muy bien, eso suena muy bien. Pero ¿por qué no cambiamos de mentalidad? ¿Por qué no pensamos en el 2x3? Es decir, aquella persona que vaya a consumir 2, siendo que solo necesita 1, o si vas a consumir el doble de lo que en realidad te pertenece, paga el triple. Nosotros creemos que eso es una forma muy interesante de frenar el consumismo de hoy en día. Bueno, aparte de estas medidas a nivel personal y a nivel de consumo que os acabamos de explicar, también creemos que sería muy importante establecer medidas a nivel de empresa. Para ello, nos queremos basar en la economía para el bien común, que fue introducida, como la mayoría sabréis, por Christian Felber. Esta economía se basa en el establecimiento de ciertos objetivos, ciertos criterios, para una propia empresa, todos ellos enfocados hacia la sostenibilidad de la misma. Pues bien, con este criterio lo que estamos consiguiendo es una forma de medir lo sostenible o poco sostenible que es una empresa. De esta forma, podríamos premiar a aquellas empresas con mejor sostenibilidad. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, que las empresas de tal sector, el que sea, que más sostenibles hayan sido en tal periodo, por ejemplo, que el Estado les publicite gratuitamente. Sería una forma de hacer que las empresas compitiesen entre sí por entrar en estos puestos de cabeza en cuanto a sostenibilidad. De esta forma, estaríamos consiguiendo una ventaja muy clara, que es que la competitividad de las empresas entre sí supusiese una cooperatividad por el medioambiente. Al fin y al cabo, el rol del dinero que estamos estableciendo aquí es que el propio interés económico de las empresas promueva la sostenibilidad. Asimismo, también se puede mirar esto de forma inversa. Como conclusión, pensamos que el cambio está al alcance de todos, ya sea a nivel estatal, como empresarial, como personal. Cada uno de nosotros debemos tener una visión más global de cada acción que realizamos que pueda influir sobre el medioambiente. El nuevo rol del dinero para nosotros debe ser la llave del cambio. Más concretamente, el nuevo rol del dinero debería ser favorecer la educación y cuidar el medioambiente, de tal forma que pudiésemos generar una sociedad más sostenible. Está muy claro que como jóvenes, como estudiantes, como futuros ingenieros, el futuro nos pertenece a nosotros, pero el presente es ahora y las medidas han de empezar a implementarse ya. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer. Gracias. El último grupo, también internacional, francés, italiano y español. Buenas tardes, señoras y señores. Ahora, les mostraré cómo cada uno de ustedes puede cambiar para salvar nuestro planeta. Bueno, primero de todos, por favor, me presento a mis compañeros de mis compañeros que trabajaron conmigo en esta presentación. Tenemos Marcos, español, Nicolau, italiano, Thibaut y yo, francés. Bueno, todos nosotros somos estudiantes de mecánicos o ingeniería industrial, y como pertenece a la nueva generación, nos pertenece muy importante para mostrar nuestra preocupación sobre la salud de nuestro planeta. Bueno, recientemente leí un reporte de la Nación de las Naciones Unidas mostrando que en los últimos 40 años, la consumencia de recursos naturales ha sido multiplicado por tres. Y luego, nos encontramos muy interesante gráficos mostrando que el año de desaparición de los recursos principales. Así que podemos ver en red que en alrededor de 15, 20 años no habrá más oro, zinc o silver en nuestras reservas. ¿Qué es el oro ahora? Bueno, según estos gráficos, no habrá más oro en alrededor de 30, 35 años. ¿Cómo es eso incluso posible? Bueno, ayer, yo estaba en el teléfono con mi padre y me dio un consejo para esta presentación. Y le pregunté, ¿qué ha hecho con nuestro planeta? Bueno, no queremos exclamar a nadie. Y, en realidad, si estamos aquí hoy en frente de ti, es decir, que todos los nuevos generos están listos para tomar la torta y continuar con su lucha con energía y nuevas ideas. Ahora, le daré el discurso a Marcos, que nos contará un poco de ideas sobre la economía industrial. Bueno, sobre todo el tema, le daré tu atención a cómo podemos cambiar la economía a la economía circular. ¿Has sabido que 95% de materiales se han perdido en el primer uso ciclo? Por ejemplo, si tenemos 100 kilogramos de materiales, solo 5 kilogramos es reused material. ¿Y también sabido que 20% de gas emisiones son debido a la producción y la extracción de estos materiales? Y estos gases son los que se preocupen sobre la global warming. Aparte de eso, no voy a dar la definición de la economía circular porque ya sabéis mejor que me. Pero, me diré un par de palabras sobre la economía. El principio es simple. Cuando tienes un producto que te ha sido usado instead de ponerlo y convertirlo en un waste, tenemos que either reciclar o reutilizar en order de cerrar el ciclo. Como un industrial ingeniero, yo creo en la economía y creo que el clave es el diseño del producto. Por ejemplo, si estamos haciendo un car, el ingeniero debería tener en cuenta cómo podemos seleccionar los materiales para hacer los componentes reciclables. Es obviamente un costo, pero tiene muchas ventajas que mi amigo Alex va explicar. Gracias. En realidad, la economía representa un gran potencial para innovación, creación y crecimiento económico. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar con un ejemplo de beneficio económico de la economía de la economía. Vamos a hablar de los componentes de los móviles de los móviles de los móviles de los móviles de los móviles. ¿Como no que solo costa 30% de los móviles de los móviles? Si, si yo soy un compañía, tengo mejor precio porque save dinero en los componentes, tengo mejor imagen porque soy eco-responsivo, y tengo más clientes porque soy más competitivo. Así que, como resultado, me hacen más ventajas. Sounds a buen raro, ¿no? Ahora, estamos hablando de la clave de la clave para desarrollar un país. Bueno, according a un estudio de la Green Alliance, la economía y la economía va crear un average de 100,000 nuevos trabajos en cada país de los móviles. 100,000 nuevos trabajos en cada país. ¿Puedes imaginar el potencial de la industria de la reciclaje cuando se convertir a este nuevo modelo? Es 100,000 nuevos trabajos, nuevas empresas, millones de euros investidos en innovación y desarrollo. Eso es realmente worth it, confío. En top de eso, la economía genera menos polución, save energía, y, por lo tanto, minimizamos importación de materiales de diferentes regiones del mundo. Y, por lo tanto, esta importación dependencia es condicionar políticas y diplomáticas relaciones. Así que, ser autosuficiente puede hacer Europa más fuerte y más autónomo. Bueno, ahora, probablemente preguntarles cómo podemos insertar este nuevo modelo en nuestra sociedad. Marcos, voy a explicar. Eso es un cambio global de la mentalidad, especialmente en la generación. en la generación. Pero, el gobierno tiene que hacer cosas y tomar medidas para hacer este cambio posible. Los países, especialmente los países, cuando se ve que la economía funciona en Europa y podemos hacer un beneficio con ello, van a eso. Y esto es muy importante. Bueno, vamos a dar tres medidas diferentes Por ejemplo, promocion en schools la economía y 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 luego, impone un sistema de bonos malos para las empresas no siguiendo las normas y las condiciones y la nueva taxación para hacer esta transición más fácil. Por ejemplo, incrementar las tasas en los materiales y las tasas y las tasas en los materiales. Eso es un buen deal para las empresas y el planeta. Y tal vez estás pensando ¿pero, pero, como tú y yo ¿qué podemos hacer para ayudar en esta transición? Bueno, podríamos hacer muchas cosas aparte de las tasas en diferentes bins como plástico y etcétera. Y Alex va a explicar a ti. Bueno, todos somos estudiantes, profesores, trabajadores, doctores, etcétera. Todos tenemos el poder y el poder para cambiar cosas. Por favor, sobre los beneficios y la necesidad de la economía alrededor de vosotros con los amigos, con los familiares, con los co-workers, etcétera. Y, poco a poco, cuando los políticos y los gobiernos entenderán que nosotros, las personas, nos preocupan sobre esto, entonces, se empiezan a defender esta idea, no antes. Vamos a ver esto muy claro ahora en Francia con la presidencial elecciones. That's really how it works. So, our message is very simple. Don't sit and wait for politicians, intellectuals, media to change things. They will not do anything until you ask for it. So, if you don't want to do it for the planet, at least do it for your kids. Thank you very much. Un orgullo los estudiantes que tenemos en la Universidad de Zaragoza, que sí. Aplausos. Aplausos. Aplausos.